Cuando en el baile yo latí, con su vestido de gasa y organdil, lucí en su cabello una de adema azul turiní. Un día como hoy, 11 de septiembre, nace Ricardo Pantavella, guitarrista, cajoneador, castañolista, intérprete y compositor de larga trayectoria, amplio repertorio, conocedor de la obra de diversos compositores. Su carrera inicia en la música desde muy joven, en el Centro Musical El Sentir de los Barrios Lucha Reyes, donde se rodearía de distintos artistas del momento, como Lola Marchena, Marina Reto, Salomé Reyes, Sonia Berta, Delgina Castillo, entre otras figuras. Ahí empezaría a aprender a tocar las castañuelas con el maestro Rolando Fernández, el recordado Caramelito. A lo largo de su carrera, ha conocido y compartido escenario con muchos artistas del acervo musical criollo, como Manuela Costa Ojeda, César Calderón, Adolfo Celada Arteaga, Jesús Vázquez, Félix Passachi, Ricardo Liñán, Raúl Valdivia, Pancho Sabatierra, el dúo Amistad, entre otras figuras. También ha integrado diversas agrupaciones y asociaciones culturales, como La Asociación Cultural La Catedral del Criollismo, Sabor del Novecientos, Los Mosqueteros, La Asociación Cultural Lima Criolla, con la que hizo homenajes a diversos compositores en el local El Sabor de la Marinera. También formó parte de la Asociación Cultural Amigos Pimblistas y participó como colaborador de la Asociación Cultural Criollos del Perú. Ha participado en diversas producciones musicales, como el disco Recuerdo Mío, de la agrupación Sabor del Novecientos, en los álbumes Tradición Perú y Un Vals y Un Poema, del compositor Guillermo Suero, con los temas Atrapado y Las Horas. También formó parte de los tres discos que lanzó La Catedral del Criollismo y el disco Surco Criollo, producido por la Municipalidad de Surco. Entre sus composiciones podemos encontrar Ciego de Amor, Soy la Hoja Desprendida, El Faite de Mercaderes y La Marinera Limeña Bella Flor de Figuigrana, la cual fue ganadora del segundo puesto en el concurso de canto de jarana y composición, Canto a la Marinera, homenaje a Huentor Salgado. Dentro de su obra compositiva podemos encontrar canciones hechas en conjunto con otros autores, musicalizando, por ejemplo, Reflexiones de una Vida, letra de Jorge Soto, Vida por Vida, letra del recordado Lucho Caicay. Dentro de este formato en conjunto podemos encontrar numerosos trabajos hechos con el compositor Gabriel Prieto, entre ellos Memorias al Pie del Faro y Surco, Edén Señorial, siendo este último ganador del primer concurso de composición, letra y música y de la canción criolla, organizada por la Municipalidad de Surco. Entre las composiciones de Ricardo Panta no solo encontramos canciones en ritmos criollos, sino que también podemos encontrar tangos, boleros, huarachas y demás ritmos. ¡Feliz cumpleaños Ricardo Panta! Te lo deseamos tus amigos de Criollos del Perú y todas tus amistades. Hola Ricardo, Ricardo Panta, gran amigo, un saludo especial de mi personal, de mi familia. Para Paz es un bonito día, Ricardito, siempre te recuerdo, aunque no nos estamos juntando mucho, pero ya es hora, hermano, ya es hora, es hora, hay que hacer la palabra aniversal, y que Dios te da, de todas maneras. Un abrazo Ricardo, y sé tus logos, cada vez estás mejor, cantando mucho mejor. Te felicito y pasa un día bonito. Saludos a toda tu familia y bendiciones. Un saludo para aquí, para mi compadre Ricardo Panta Vela, en el día de su onomástico. Bendito sea tu día, Ricardito, un gran personaje, un gran amigo, un señor de la música criolla. Un abrazo inmenso, mi compadre Ricardo Panta, que lo pase bonito. ¡Ajaranier se ha dicho, Ricardo! ¡Ajaranier se ha dicho, Ricardo! Feliz cumpleaños, mi hermano Ricardo. Espero que la pases muy lindo. Dios te bendiga. Espero que la estés pasando, que encuentre bien, que recibas este saludo cariñoso de todos los que te queremos. De mi familia, de mi esposa, de mis hijos, recibe un gran abrazo con toda la bendición de Dios. Y para adelante, mi hermano, ya nos encontraremos para seguir jaraneando. ¡Sí, señor de los pañuelos! ¡Samba, cómo no, cómo no, cómo no! ¡Sorpresa! Para saludar a nuestro querido Ricardo Panta, que el día de hoy está cumpliendo años. Yo le mando un beso enorme, que lo cumpla muy feliz, que celebre la vida, porque la vida es muy importante en un ser humano. Pásala muy bonito, disfruta tu cumpleaños, come tu torta, no tomes mucho. Y pásala muy bien con tu familia y con tu amor de tu vida, Kelly. Muchos abrazos y besos. ¡Chao! Mientras el barrio duerme De inquietud y reposo A ti, amiga querida, hoy vengo a saludar Rompiendo este silencio, cual popular drovero Inmensa es mi alegría y sincero es mi anhelo Al decirte ventura, dicha y felicidad Recordarás, amiga Que lleno de alboroso Recuerdo en este día de tanto De tanto bienestar Que lleno de alboroso Que lleno de alboroso Recuerdo en este día de tanto De tanto bienestar Del campo Del campo la belleza De los prados De los prados Que lleno de alboroso Rodearán Que salga mi buena amiga Que viva tu natal De los prados A ti, amiga querida, hoy vengo a pedir De los prados Gracias por ver Gracias.